Bien amigos, continuamos aquí en carne propia, estamos en la fiscalía, perdón, estamos en esta ocasión ya en la policía, en la policía de acá del cantón El Triunfo. El lugar también en donde sufrió el atentado, el atentado y que la policía, pues las autoridades están investigando. Ellos también sufrieron el atentado justamente esa noche en que sufrió la fiscalía de acá de El Triunfo, sufrió el ataque, digamos así con un artefacto explosivo, como ustedes pueden ver, aquí se ha puesto seguridad para no permitir que algún vehículo o alguna moto se acerque. Todo esto luego del atentado que sufrieron aquí, la policía también acá en el cantón El Triunfo. Cabe recordar que los agentes mantienen la hipótesis de que esto se debe a una represalia que habrían hecho en los operativos, por los operativos narco-delictivos que aquí se han estado dando. Pero ¿cómo se encuentra en este momento este cuartel de la policía acá? Como ustedes pueden ver, este es el patio en donde se guardan, en donde están la mayoría de los vehículos policiales que se utilizan. Vean ustedes que aún se mantienen los vidrios, por ejemplo, de la institución, aún mantienen las muestras de lo que fue el atentado hacia la policía del cantón El Triunfo. De igual manera, ustedes pueden ver también acá en la parte de acá, entendemos que aquí habían ventanales que también se han visto afectados. Acá también un vidrio que prácticamente ya no existe. Acá está la manera como el artefacto explosivo ha dejado estas huellas. Y obvio, también al personal que se mantiene alerta para evitar algún otro atentado. Reiteramos, no hubo heridos, pero obviamente el ruido, la manera como se dieron esta situación, pues hay un mensaje seguramente claro de parte de las bandas que operan acá. Mientras tanto, la policía sigue trabajando normalmente. Ustedes pueden ver, aquí en el comando se lleva a cabo la actividad de una manera normal. Vamos a tratar de conversar con alguno de los jefes de acá del cantón, del cantón El Triunfo, para poder ver si nos pueden atender, conversar con ellos un poco y obviamente conversar de este asunto delicado. Claro, estuvimos ahí presentes con los demás compañeros, pero ahí no pasó a mayor averío. Claro, gracias a Dios no hubo herido. No hubo heridos. Y nada más toca seguir trabajando como lo hemos venido haciendo siempre, que cautelando la seguridad primero de nosotros y de los que habitan aquí. Claro, esas rejas tratan de impedir que algún vehículo extraño que no sea de la institución se acerque. Sí, ya que aquí no existe cerramiento, entonces el vallado amerita para que no se acerque ningún otro vehículo acá al mismo. Bueno, aparte de estos destrozos que vemos acá, que ha causado el refacto abusivo, ¿acá también hubo algún otro daño tal vez? No, ningún otro daño, solo lo que fue, lo que explotaron los ventanales y nada más. Correcto. No hubo ninguna situación, ninguna. Al momento aquí, obviamente, la policía mantiene los operativos para tratar de dar también con otros sujetos que podrían estar involucrados. Sí, pues están efectuando operativos lo que son a las horas de la madrugada, en la tarde, constantemente están viniendo igual, están viniendo personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden para así mismo ayudarnos y seguir buscando a alguna otra persona que estuvo involucrada en el atentado que pasamos esa noche. Bien, a los amigos de Encarga de Propia debemos indicarle que este es el tercer atentado que sufre este cuartel. El tercer atentado, lo que realmente nos llama la atención, el clima de inseguridad que se vive. Sí, hay un tema de inseguridad muy complicado por el momento, pero no queda de otra, como decir, seguir trabajando y estar un poco más alerta ya con lo que nos pasó, para que no vuelva a suceder otro inconveniente. Hola, ¿ustedes han tomado, aparte de poner las vallas, alguna otra medida por la seguridad de ustedes, por el trabajo que vienen realizando, tratar de evitar alguna otra situación? Sí, en las horas de la noche, cuando más que todo en la noche se ha efectuado, ahorita ya vamos a estar ya como más personal aquí resguardando los interiores, tanto exteriores del establecimiento de aquí del comando. Hola, amigos, lo que estamos observando, bueno, aparte de los daños que se han usado acá, que son los vidrios, el ruido que debe haber sido fuerte también, ¿ustedes qué pensaron en ese momento? ¿A través de algún neumático, alguna camarera? No, uno no se imaginó que iba a ser un explosivo, pero pensamos que era como un juego pirotécnico normal, pero no fue así, entonces ha sido una bomba artesanal que nos habían puesto aquí en el comando. Bueno, lo importante es que este hecho quedó grabado en video, y obviamente esto ha servido para que uno de los sujetos con otra dama, pues, hayan sido detenidos, ¿no? Porque los videos parece que captan el momento que esta gente se ve involucrada en este hecho. Sí, el personal de la policía judicial tomó cartas en el asunto, con las investigaciones previstas, conjuntamente con los de la Dirección General de Inteligencia, lograron la captura de una ciudadana y un ciudadano. ¿Ustedes estuvieron en ese operativo de captura? No, nosotros no estuvimos, estuvieron los demás compañeros. Eso fue en la hora de la madrugada, que fue el hecho que se dio. Al otro día habían logrado la captura de los dos individuos. ¿Uno de ellos venezolano? Uno de ellos venezolano y la otra señora que capturan de la ciudad ecuatoriana. ¿Y el otro se encuentra profundo? El otro se encuentra profundo y en eso está el personal de inteligencia, policía judicial, encargándose para dar con el paradero de ciudadanos. También hay que recalcar, amigos, que esa noche había habido un operativo fuerte, ¿no? Sí, esa noche, después de lo que pasó, hubo un operativo fuerte. ¿Y antes también creo que había habido un operativo? También hubo un operativo antes de lo que sea la explosión, hubo un operativo en eso de las 10 y media, 11 de la noche. Un operativo fuerte y de ahí a las horas de la madrugada, hasta el otro día, se intensificaron y siguieron de largo hasta el día de hoy no parados los operativos. Como ya pasó aquí el atentado, todos estaban tratando de localizar a los individuos y en ese rato, aparentemente después de una hora, fue el otro atentado acá en la fiscalía. Conjuntamente, después ya se dio los operativos y de ahí ya lograron la captura de los dos ciudadanos, como les mencioné. Correcto. Ya no, es de conocimiento público, un venezolano y una señora. Muy bien, amigos, esto es En Carta Propia y nosotros regresamos con más en un momento. Ya volvemos. Más adelante.